Les habla Ovidio Martín Castellano, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba para denunciar sucesos que están aconteciendo en estos momentos en el poblado de Panamá Marito de Cautos, en la ciudad de Santiago de Cuba, donde activistas que se encontraban ayer en el Santuario del Combre en la celebración de lo que es el hallazgo del año 401, el hallazgo de la Virgen de la Caridad, a personas de la Policía Política y del Grupo de Brigada de Respuesta Rápida, instrumentada por la Policía Política, le llenaron su vivienda mientras se encontraban en este acto, haciendo presencia en este acto, en el cobre, le llenaron su vivienda de carteles gubernamentales y cuando ellos llegaron a su hogar, en horas de la tarde y noche, se encontraron con esta aparata que le habían creado aquí en la vivienda, que se encontraba sola. Ellos tomaron como iniciativa borrar aquellos carteles gubernamentales y entonces aplicaron lo que realmente le corresponde como derecho y pintaron carteles con consignas antigubernamentales en el día de hoy, donde la Policía Política le ha citado el hogar y le han exigido y le están exigiendo que le den de borrar los carteles, o de lo contrario, van a ser abordados por ellos y afectados a su vivienda para borrarle los carteles. Esto ha llegado hasta horas de la noche, donde en estos momentos se encuentra Torki, agente de la Policía Política, con un grupo de agentes y de brigada de respuesta rápida, ahora en estos momentos en derredor de la vivienda de la estirista, y quieren afaltar su vivienda. En el área de la mañana, en la mañana, en la mañana, en la ciudad de la Unión Patrética de Cuba, por acá, por Ternalito de Canto, donde en el día de ayer me encontraba con mi esposa, a mi ley de Nación Piñones, en el fantuario del cubre, y al llevar a nuestra vivienda, la vivienda estaba con carteles gubernamentales hacia la dictadura de los casos, donde nosotros tomamos nuestra posición, pusimos carteles gubernamentales a la dictadura, y vino la seguridad del Estado, y donde vino la seguridad del Estado, y me dijo que tenía que quitar los carteles, o al contrario, ellos los quitaban, y donde yo le respondí que no, que los carteles no los quitaban, que si ellos querían que venían de los quitar, donde llegó la seguridad del Estado, la Policía Nacional, y a veces había respetar las plantas, que tienen los borraros, en este momento que tenemos la casa chiqueada, estamos de chique lista en nuestra casa, esperando lo que ellos van a hacer, vamos a continuar hasta que nuestro cartel y nosotros nos pongamos en la vivienda, y no nos quiten más.